Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Excepcionante e impresionante clase magistral de rebases para remontada del mexicano Sergio Checo Pérez, que logró recuperar 7 posiciones y cerrar cuarto en el Gran Premio de España. El mexicano sufrió en clasificación, sin embargo no regaló una de sus mejores actuaciones. El Gran Premio de España fue un trámite. Verstappen ganó de punta a punta con récord incluido en su RB19, que no muestra fallos de ninguna índole. ¡Qué raro, no! Mercedes mejoró Hamilton y Roussel fueron al podio. Checo Pérez remontó hasta el cuarto puesto con una gran conducción. Debió ser el piloto del día, pero se lo dieron a Hamilton. Y hoy su auto se comportó muy bien. ¡Qué raro, no! Sainz cayó de la primera fila al puesto quinto y Hamilton, como ya dijimos, fue elegido el piloto del día. En las últimas vueltas, Checo cambió por neumáticos blandos y al ser más nuevos que los de Roussel, se esperaba que en cinco giros pudiera quitarle el tercer lugar. Sin embargo, recibió órdenes y solo en las cuatro últimas vueltas lo dejaron ir a tope. Y otra vez digo, ¡qué raro, no! Checo podría haber sido el tercer puesto hoy. Al final, el mexicano se quedó fuera de las posiciones de privilegio en el circuito de Cataluña. Con este resultado, Pérez se mantiene en el segundo lugar del campeonato de pilotos con 117 puntos. La diferencia con Verstappen ahora aumentó a 53 unidades, con un total de 170 puntos para el neerlandés. Tras una semana de descanso, la Fórmula 1 volverá el 18 de junio con el Gran Premio de Canadá. Así reacciona la prensa europea remontada de Sergio Pérez. El diario Az de España escribió, Checo acarició el podio en España, finalizó cuarto. Sergio Pérez dio un masterclass de rebases para remontar hasta el cuarto lugar en el Gran Premio de España, quedándose a unos segundos de poder subir al podio. Buena carrera de Checo, que mostró un ritmo sólido después del incidente en la clasificación, que le provocó arrancar desde el onceavo lugar. El diario L'Equipe de Francia escribió, Intocable en el Gran Premio de España, Max Verstappen gana su quinta carrera de la temporada. Max Verstappen extiende su ventaja sobre Checo Pérez en el campeonato mundial de pilotos, quien tuvo una extraordinaria remontada del puesto 11 al puesto 4. Mercedes viene de menos a más y ya superó a Aston Martin en el segundo lugar del campeonato de constructores. El diario Deville Alemán escribió, En la victoria de Verstappen, Mercedes vuelve al camino del éxito. El holandés es tan rápido que hasta su equipo estaba preocupado. Verstappen ya había saltado la barrera con demasiada frecuencia. Se enfrenta a una sanción por otra infracción. Sin embargo, Verstappen todavía quiere marcar la vuelta más rápida en carrera para ganar un punto extra en el campeonato mundial y sacarle más puntos a su compañero de equipo, Sergio Pérez, quien remontó de manera excepcional del onceavo al cuarto lugar. A pesar de la petición de su equipo de no hacerlo, el excepcional piloto marca el mejor tiempo. El diario Daily Mail de Inglaterra escribió, Max Verstappen gana el Gran Premio de España con Luis Hamilton segundo y George Russell tercero, mientras Red Bull continúa con su comienzo dominante en la temporada 2023. Gran carrera de Checo Pérez saliendo de la posición once y terminó cuarto a tan solo tres segundos de George Russell. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.